¿Qué es la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? Decidieron no hacerlo, entonces se volvieron tiendas grandes y de ahí nacieron los ruteros y los ruteros lo hacían poquito a poco porque les cobraban tanto. Ahora ya no está ese cobro. Los mismos microempresarios. Bueno, el otro día, la semana pasada, estaba reunido con un equipo de trabajadores por cuenta propia, gente que trabaja en los mercados y en las calles. Y antes era típico, llegaba el muchacho de la pandilla, le cobraba la extorsión a la señora del canasto y se iba. Llegaba del otro lado el compañero de ese mismo muchacho, que ya sabía que le habían cobrado la extorsión, llegaba y le ofrecía un préstamo. ¿Por qué? Porque sabía que necesitaba el dinero. Entonces le ofrecía un préstamo de usura para lavar su dinero que ya habían extorsionado. Eso ya no está sucediendo. O si está sucediendo es una minoría tremenda. La ventaja del plan control territorial es que poco a poco ha ido quitando, erosionando todo ese trabajo de pulverización de delincuencia en la calle por la pandilla y con el régimen de excepción han barrido mucho de esa militancia en la calle. Entonces los soldados que antes tenía la pandilla para ir a hacer sus cobros de renta, ir a hacer sus ventas de préstamos para lavar el dinero, ir a vender la venta de droga al menoreo, etc. Todo eso ya no tiene el ejército que antes tenía. Son cuarenta y pico mil personas que han sido detenidas. Ojalá hemos agarrado lo más fuerte de ese ejército. Pero ahora, y mi respeto es para toda la fiscalía y la policía y el Ministerio de Defensa, porque ya están comenzando a caer las argollas grandes. Por ejemplo, nos desayunamos la noticia del equipo capturado en CEPA, donde las pandillas están infiltrando instituciones. Entonces ahora ya están agarrando las cabezas. Y sabemos todos, la población le puede decir, las culebras se matan cuando se les quita la cabeza. Y la idea es tratar de proteger asegurando que las cabezas no queden impunes. Entonces entre esas cabezas hay narcos, tenemos gente que financia las pandillas para otros intereses, tenemos partidos políticos de antaño que sabemos ya hasta en video los tenemos, y algunos andan de vacación permanente por otros países, etc. Entonces lo que estamos viendo ya es que no solamente se está agarrando al poste, como le dicen, ya estamos llegando a las cabecillas, y eso es sumamente importante. Ayer los diputados de Nuevas Ideas dieron sus votos para una nueva extensión del régimen de excepción, su opinión al respecto. Bueno, era obvio. O sea, no se ha terminado la tarea. La tarea necesita ese empoderamiento para poder terminar la tarea. Y ahí yo personalmente lo justifico como ciudadano en el hecho de que ahora le toca el turno a los cabecillas y los que están infiltrando instituciones. Primero Dios, esta tercera vuelta de renovación logra comenzar a enfocar ese lado en particular. ¿Por qué? Porque ahí es de donde vienen las instrucciones. De ese grupo de gente viene el financiamiento para las pandillas, de ese grupo de gente viene el daño de corrupción y el daño de, digamos, malversación de fondos dentro de las instituciones. Y no hay institución que no ha sido tocada por las pandillas, de alguna manera. Desde antes que yo entré a trabajar para el presidente Bukele, cuando estaba en el rol de democracia limpia, no llovían denuncias. Entonces yo estoy seguro que lo mismo está sucediendo con el fiscal de la República ahora y él tiene ahora la oportunidad con este régimen de excepción de poder lograr eso de una manera más contundente. ¿Es un cáncer que había permanecido por mucho tiempo? Es un cáncer que en parte fue creado con intención y fue cultivado por mucho tiempo. O sea, no lo combatimos, para ser honestos. Si vemos los años anteriores, las administraciones anteriores, eran dosis de antibióticos que nunca se terminaban y lo que resultaba era un fortalecimiento. Llegamos a un punto donde en vez de darle antibióticos le dieron dinero y los llevaban a entrenar a campos de tiro. O sea, qué vergüenza. Qué vergüenza. No es vergonzoso, es mezquino porque esto, de ser así, le costó la vida a 70 mil salvadoreños. Y más, y más, porque en La Paz murieron mucho más. 70 mil fueron en la guerra. Más de 100 mil en La Paz. Imagínense qué ironía. Pero yo digo vergonzoso porque lo que tenemos es, hemos creado una cultura donde el respeto a la vida humana, el respeto a la comunidad, el respeto al más vulnerable, ese concepto de empatía, ese concepto de equidad, se desperdició totalmente durante tantos años por estos partidos políticos. Porque ellos llevaban un solo fin y era el beneficio propio. Y ese artículo 1 de la Constitución fue el menos respetado de todos. Y la verdad, el presidente Bukele me lo dijo una vez, es que no hay donde perderse, me dijo. En ese primer artículo está la descripción de puestos para el presidente de la República. Es obligación del Estado garantizar el goce de la salud, la educación, la seguridad, el bienestar económico y la justicia social. Punto. No hay donde perderse. El presidente Bukele, si vemos a tres años de eso, qué buen trabajo en salud, qué tremendo trabajo en educación. Ya está comenzando a volverse una transformación casi total, currícula, manera de operar, etcétera. Las computadoras, por Dios, qué herramienta más poderosa le puede dar a la población. Tenemos el tema de seguridad, que, bueno, habla por sí sola. La misma gente, ¿cómo puede un proyecto de gobierno tener una popularidad arriba del 90% después de tres años? No es casualidad. Paul, pero esa misma Constitución, que como usted señala, ahí está el guión para el trabajo de un presidente, es la misma Constitución de todos los diputados en la Asamblea Legislativa. Pero es lo mismo cualquier empleado. Y vemos diputados de oposición que continúan con esa férrea, valga la redundancia, oposición a todos los proyectos que vienen de un Ejecutivo. Ya lo veíamos en salud, lo hemos discutido en educación. Pero es lo mismo que cualquier empleado. Usted tiene una descripción de puesto. Usted tiene responsabilidades. ¿Usted decide seguirlas o no? ¿A costa de la vida? ¿De personas inocentes? Es que a algunos no les importó. A algunos, a muchos no les importó. No les importó lo que sucedió en la guerra y no les importó lo que sucedió en la paz porque el mercantilismo que se estableció predominó sobre el respeto a la vida. Y eso es lo que me da tanta vergüenza a mí. Que nuestros propios compatriotas se volvieron garrapatas de los otros. Y todavía vemos garrapatas ahí. Las vemos acá. Las que acaban de agarrar en cepa. Estoy seguro que van a haber muchos más. Mis respetos a Federico Hanliker, que por tres años ha logrado tanto con cepa, teniendo esas garrapatas adentro. Imagínense ahora, quitándolas, ¿qué es lo que va a poder lograr más? O sea, si tenemos una situación donde de cada tres logros, que son tres pasos para adelante, tenemos argollas adentro que toman un paso para atrás, entonces quitar la argolla significa que van a ser cuatro pasos para adelante. ¿Quién está equivocado? Porque uno de los dos está equivocado. Bueno, la oposición que dice que no se debe de continuar con este régimen o la población en todas las comunidades, en todo el territorio nacional, los grandes empresarios que ya lo han dicho, los microempresarios que dicen estamos viendo mayor rentabilidad en nuestros negocios. O sea, aquí hay uno de los dos está equivocado. ¿Quién es? Bueno, usted pregúntese, ¿qué es democracia? ¿Que un grupo pequeño decida por todos o que la mayoría decida por sí misma? Y yo lo pongo así y lo dejo como pregunta. No voy a decir mi opinión, yo creo que todos sabemos cuál es la verdadera democracia. Pero cuando oigo otros países diciendo es que queremos dejar que, no queremos que El Salvador erosione más su democracia, yo digo, pero ¿dónde está erosionando? Al contrario, la cosa está creciendo. Está volviéndose más democrático. ¿Cuándo antes la población estaba tan a favor de lo que un gobierno está haciendo? ¿Y quién puso a ese gobierno ahí? O sea, es muy distinto criticar con una intención, se llama la era de la posverdad, ¿verdad? O sea, usando medias verdades y mentiras para influenciar opinión pública. Y lo vemos por todos lados. Por eso yo le digo siempre a la gente, póngale una pizca de sal a todo lo que oye, fíltrelo, solo forme su opinión en base a lo que usted ya validó. Y así usted puede tener una opinión más limpia. Pero lo mismo sucede en la micro y pequeña empresa. Para darle un ejemplo, el Bitcoin. Cuando se lanzó, el presidente dijo, vamos a volverla una moneda de curso legal. Saltaron todos. Ah, no, pero es que es lo peor que puede suceder, etc. Se va a morir el dólar, se va a morir la economía. ¿Se ha muerto? No. Al contrario, está creciendo. Al contrario, fue el año de mayor crecimiento. Y ahorita las exportaciones siguen creciendo. Entonces, no pasó lo que dijeron. Le decían a la gente que menos entendía, le decían, van a andar con una bolsa llena de monedas plásticas en la espalda. Qué mentira más ridícula. Pero es que andar asustando con el petate del muerto es lo único que les queda. Ya perdieron su poder político, están perdiendo su poder financiero. ¿Y qué? Pues básicamente estoy seguro que cuando cayó el meteorito, los dinosaurios también pusieron el grito en el cielo. Pero eso es lo único que quedaba. Porque después eran las patas para arriba. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con ese grupúsculo pequeño que está perdiendo todo. Y no está perdiendo la oportunidad de volverse salvadoreño otra vez. La está rechazando. Y eso es lo que a mí me da vergüenza. Gente con muchísima educación. Algunos educados en las mejores universidades del mundo. Tomando posiciones tan radicales y fanáticas que ya se asemejan a los de jihad. A los que andan metiendo aviones que explotan en edificios. Ese no es el rol. Usted como educado, usted como persona de educación avanzada, lidere con su conocimiento, no con su fanatismo. Para eso usted es salvadoreño. Ayude. El 99%, 98% de los empresarios salvadoreños son micro y pequeñas empresas. Más de un millón. Y alrededor del 95% de ellos son de subsistencia. Pero ellos demuestran más sabiduría con mucha menos educación que usted con una educación extremadamente alta. Y yo creo que ese concepto es muy distinto entre educación y sabiduría. El pueblo está demostrando una sabiduría tremenda. La gente, uno de los que estaba en la reunión la semana pasada conmigo, trabajadores por cuenta propia, hasta fue uno de los que fue capturado en una redada y luego lo dejaron ir porque no tenían causal. O sea, ¿quién tiene mayor derecho a tener un rencor porque lo agarraron? Pasó 10 días preso. Pero el mismo me dice es que yo prefiero pasar 10 días preso que todos los días de mi vida acosado por alguien que me va a estar chupando la sangre todos los días. Sí, definitivamente. Primero recordémonos cuál es el mandato que el Plan Cucatán le da a Conamipe es el crecimiento de abajo para arriba. ¿Cuál es la visión del presidente Bukele? El crecimiento de abajo para arriba. Un crecimiento económico sino de abajo es insostenible. Entonces, es sumamente importante que sentemos las bases porque lo que necesitamos es crear clase media y la única manera que se crea clase media es que esa parte baja de la pirámide esté creando ganancias. Esas ganancias lo vuelven un sector de acumulación esa acumulación les ayuda a invertir esa inversión les genera más ganancias y va creando calidad de vida. Si nos ponemos a pensar te mencionaba el 95% de todos los empresarios del país son de subsistencia facturan menos de 2.440 dólares al mes pero le dan de comer a 5.5 millones de salvadoreños. Entonces, si queremos mejorarle la calidad de vida a esos 5.5 millones de salvadoreños tenemos que empoderarlos a ese millón de empresarios y el norte no hay donde perderse como dicen. El norte está bien claro crecimiento de abajo para arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que ayudarles con conocimiento conocimiento de gestión empresarial conocimiento de habilidades blandas para liderar personas para poder coordinar para poder planificar entonces, toda esa parte educativa está siendo trabajada por Conamipe todos los días de la semana incluyendo sábado y domingo en algunos casos y solo el año pasado bueno, vamos a terminar este año final de junio no, perdón, final de mayo terminamos el año en gestión con más de 40 y casi 45 mil personas que le hemos brindado servicios de conocimiento de algún tipo en todo el país eso viene de un 2018 que fueron 15 mil o sea, el trabajo expansivo de penetración de ese sector y todavía somos una gota en el océano o sea, para llegar a un millón que tal vez el director del presupuesto esté oyendo un poquito más presupuesto podríamos llegar a un poco más pero, o sea, es increíble con 35 oficinas alrededor de El Salvador no doy abasto CONAMIPE no da abasto con sus técnicos con los CDEMIPE que son otros 15 otros 14 instituciones adicionales que son el equivalente de CONAMIPE pero es público académico pero bueno la idea es que estemos trabajando ese lado educativo segundo que estemos trabajando el lado de encadenamiento de valor ¿por qué? porque el 84.5% de nuestros comercios de nuestras empresas son comercios y servicios eso no crea riqueza eso no deja una huella entonces lo que necesitamos es ir diversificando la matriz productiva para que ese 84.5% comercios y servicios se vaya reduciendo y producción industria etcétera se vaya subiendo entonces para eso tenemos FECAMIPE que es el fideicomiso que tenemos con el banco hipotecario con proyectos de transformación para que usted pueda invertir en su empresa para ir creciéndola si son proyectos productivos por ejemplo ya pronto el lunes vamos a lanzar otras dos líneas para todos los que le venden al Estado ayudándole a financiar sus facturas perdón financiar sus órdenes de compra ejemplo el Seguro Social le hace un pedido de 150 mil dólares a una empresa que produce gabachas esa empresa va a necesitar comprar materia prima y prepararse ese capital de trabajo no lo tiene entonces FECAMIPE le va a prestar para eso para que pueda producir producir un buen trabajo y al mismo tiempo le financia el cobro para que sea como venderle de contado entonces va a ser un préstamo de un mes dos meses y la ganancia va a entrar directamente a la empresa porque de un solo va a recibir su pago final entonces la ventaja de eso es que le va a dar más liquidez le va a dar más ganancia y le va a dar la habilidad de invertir en su empresa otra vez y ese es el mismo tipo de proyecto que estamos trabajando más tarde en el año vamos a lanzar probablemente va a estar ya en operación la primer cooperativa de mercado ofreciendo préstamos de reemplazo del usurero donde sabemos que el el préstamo típico de un usurero le quita casi la mitad de su ingreso bruto a los empresarios con un reemplazo le logramos revivir ese ingreso bruto ingreso neto hasta un 80% y eso significa que tiene para el negocio tiene para su vida familiar y puede comenzar a reinvertir en todos los negocios que están a la par un efecto dominó que va a ser bastante fuerte tenemos inversionistas bitcoin el mismo lunes que vamos a tener un foro el lunes por cierto para los que no saben es el 27 de junio que es el día internacional de la micro y pequeña empresa entonces lo vamos a celebrar con un foro de inclusión financiera el lunes en la mañana en el hotel Sheraton presidente ahí vamos a tener titulares de instituciones vamos a tener cuerpo diplomático vamos a tener organismos de cooperación hemos invitado a Avanza hemos invitado a la ANEP hemos invitado a a Cámara de Comercio ¿por qué? porque todos juntos tenemos que estar trabajando de esta estrategia no se trata de lo que el gobierno hace y lo que el sector privado hace tenemos que trabajar en conjunto como salvadoreños y lo que vamos a presentar no solamente son las condiciones en las que está el mercado sino que también vamos a presentar iniciativas que van a beneficiar a la micro y pequeña empresa que todos pueden apoyar entonces eso va a ser el lunes en la mañana va a estar en YouTube en streaming para cualquiera que quiera verlo el superintendente del sistema financiero va a estar haciendo un lanzamiento impresionante que les va a encantar el presidente del consejo de administración de FECAMIPE va a lanzar dos nuevas líneas de financiamiento el presidente Evander Sal y su servidor vamos a firmar un nuevo fideicomiso para garantías solidarias entonces la idea es que realmente esto va a ser no solamente celebración de aplaudir pero con hechos con verdaderas conexiones con verdaderas iniciativas diseñadas a vencer el elefante que tenemos todos en la habitación que se llama exclusión financiera la razón por la que la MIPE no crece es porque no tiene los fondos para invertir y tiene demasiadas cosas en contra tenemos que ayudarle a comenzar a reactivarse a través de inversión y eso significa inclusión financiera es la única manera Paul se nos acabó el tiempo pasó muy rápido muy cortito lo vamos a invitar definitivamente muy pronto felicitaciones a todos los micro y pequeños empresarios que el próximo lunes como usted señala es su día a ellos el reconocimiento por su esfuerzo por sus ganas de salir adelante como usted lo señala desgraciadamente la exclusión financiera les coloca una carga mayor pero a ellos con toda su valentía fortaleza y esa sangre salvadoreña en el nombre de Dios que van a salir adelante gracias Paul ahí estamos para apoyar un gran saludo a todos y feliz día el lunes para todos los que son micro y pequeños empresarios así es un gran saludo y un gran saludo y CC por Antarctica Films Argentina